Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo reaccionando al primer partido de liga, vuelven los reaccionando, vuelven también los directos en mi canal de Twitch, de hecho, bueno, este vídeo está siendo grabado en directo en mi canal de Twitch y demás, que podéis ir a seguirme si no me seguís, aquí abajo en la descripción lo tenéis Y primer partido y bastante complicado, aparte tenemos todavía carencias en plantilla, ya sabéis que Papé no ha venido todavía, no sé si vendrá o no, pero estamos sin 9, Courtois se lesionó, bueno, que os voy a contar, si ya me seguís en el canal, os veis los vídeos, ¿estáis suscritos? ¿A que sí? ¿Estáis suscritos? ¿No estás suscrito? Suscríbete, suscríbete gratis, activa la campanita, te avisa YouTube cada vez que subo vídeo, te informo la última hora del mercado, estás tardando, estás tardando si todavía no estás suscrito, pero bueno, eso, aparte deja un like si te gustan estos vídeos, Si estás contento de que vuelvas lo reaccionando, me gustaría que des un like al vídeo, y lo dicho, partido complicado hoy, en un estadio bastante complicado, como es San Mames, Atleti Club Real Madrid, partido en el que, bueno, volvemos a poner una formación que en pretemporada no ha funcionado, a priori, a priori no ha funcionado, veremos a ver ahora, porque sale el Madrid, en este caso Ancelotti, con Lundin en portería, que claro, se me va a hacer no decir Courtois en portería estos meses, pero bueno, en fin, es lo que hay Lundin en portería, Carvajal por la derecha, Fran García por izquierda, que debuta, con Álava y Militao en el centro de la zaga, Chuameni, Valverde, Camavinga y Bellingham en el centro del campo, esos cuatro bestias, Bellingham también debuta, por cierto, y arriba Rodrigo y Vinicius, en principio creo que será el 4-4-2, igual luego durante el partido, Valverde se va de extremo derecho, Rodrigo en punta y Vinicius izquierda, no lo sé, Pero a priori creo que va a ser así, y muchas ganas de ver a Bellingham en acción, a ver Fran García también qué tal lo hace, y en principio, lo bueno de esta formación es que los cuatro que sacan el centro del campo son muy físicos, y debería pasar por encima, ya no solo al Athletic, sino al resto de centros del campo de otros equipos, porque son una maravilla, la verdad es que los cuatro juntos es lo mejor de esta formación, pero veremos a ver cómo actúa Vinicius y por el centro, si partiendo de banda, porque es lo que más me preocupa, así que no me enrollo más, la porra, por cierto, en mi cuenta de Instagram, irme a seguir en Instagram, también si no me seguís, que por ahí voy a ir subiendo todas las porras del Madrid, del Barça mañana, etc., así que irme a seguir si no me seguís, y ahora sí, me dejo de líos, y vamos a por el partido. ¡Vamos, Fede! ¡Uf! La primera tú, casi. ¿Vamos? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Esa es Rodri! ¡Bien, coño! Entrando por la vereda, ahí Rodrigo, bien. Como os hay fortuna, que se tiró Carvajal al suelo y consiguió rebañar el balón, le cayó a Rodrigo, que la zumbó como pudo, y acaba entrando, yo creo que con tragada de Unai, ¿no? Creo que ha sido tragada de Unai. Voy a ver la repetición, pero huele a eso. Viene entrando ahí Carvajal. Aguanta Rodrigo. Sí, es comida. Es comida de Unai, pero brutal, ¿eh? Por primer palo, ahí no se la puede meter en la vida un portero. Qué bien aguanta el envite ahí Rodrigo. Y qué comida, sí, sí, es comida, es comida. Es comida, pero es bola. ¡Vamos! ¡Venga, hombre! Empezamos bien, va. Empezamos adelantándonos en el marcador. 0-1. Golito de Rodrigo. ¡Uy! ¡Al palo, Álava! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, cómo venga! ¡Es Vini, es Vini, es Vini! ¡Es Vini, es Vini! ¡Ay, se la paró Unai! ¡Sigue! ¡Qué pena, tío! ¡Lo que había hecho Vinicius ahí! ¡Ojo, Bellingham! ¡Qué golazo de Bellingham! ¡Golazo de Bellingham! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está el crack! ¡Ahí está Bellingham! ¡Vamos, Jules! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Debut con gol de Jules Bellingham! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Buah! ¡Sí, señor! ¡Uh, ju! El toquecito sutil, ¿eh? ¡Toquecito sutil! Y bombita para Unai que no llega. 0-2. Me gusta. Cuidado. ¡Cuidado, Fran! ¡Van! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, Lunin! ¡Venga, anda! ¡Levanta! ¡Vamos, hombre! ¡Lo va a real caer ya cuando ya ha tirado! ¡Sí, pero había tirado! ¡No! Además, mira, además le pisa el de la Atlética Militao, ¿eh? Se cae porque le pisa el de la Atlética Militao. Gritaba al suelo, tira. Y después de tirar, al acabar con el... Al acabar el disparo, acaba pisando a Militao y cae. Y nada. ¿Qué va a ser eso penalti? ¡Vamos, no me jodas! Primero que es después de chutar. Primero eso. Que ya chuta y no le infringe nada el tiro, ni mucho menos. Y luego, que es que le acaba pisando él al caerse. Acaba pisando él a Militao. Que por eso se cae. ¡Sí, Bellingham! ¡Uy! ¡La ha intentado el chilena Fran! Con la derecha a tomar por culo. A tomar por culo. La hemos tenido ahí, ¿eh? Se acabó. Se acabó la primera parte. 0-2, nos vamos al descanso. Buenos minutos del Madrid. Hemos empezado los 15 primeros minutos un poco descafinados. Pero luego ya se han metido en el partido y hemos estado bastante mejor que ellos. A ver la segunda parte, a ver qué tal. A ver si llega un tercero y ya ponemos ahí la calma total. No estaba grabando. No estaba grabando. Se acaba de lesionar Militao, chicos. Menos mal, le acabo de mirar y no había dado a grabar. Militao lesionado. Se acaba de joder la rodilla. Oh, madre mía. Es que cada vez que veo la repetición me duele más, ¿eh? Ay, por favor. Se le ha quedado clavada la rodilla, tú. Se ha resbalado y se le ha quedado la otra rodilla clavada. Después de lo de Courtois, ahora esto, por favor, que sea lo mínimo posible, por favor. Por favor, ¿eh? ¡Madre mía, Bellingham! ¡Madre mía, Bellingham! Sí, Vinny. ¡Bellingham! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Si sale esta jugada, hijo. Es buena, ¿eh? ¡Es buena, Rodrigo! Fue a punto de llegar ahí, Rodri. ¡Ojo! ¡Fede! Pensaba que había entrado y ha dado en el lateral de la red. ¡Qué susto! Sí. ¡Oh, qué parada! La ha tenido, Bellingham, ahora. ¡Cama, venga! Pensaba que iba a quitar a Fede. ¡Grande, Eduardo! ¡Eduardo, Camavingar! Y dentro, Kroos, para tener más control ahora del partido, que lo necesitamos. ¡No! Piensa que se le metía la van propia. Diego, el CEME del Madrid nos está troleando en Twitter. ¿Por? ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 Espérate, que no hay falta. ¡Uh! ¡La ha sacado! ¡La ha sacado Chua Mení! ¡La ha parado Chua Mení desde el suelo! Tweet del Madrid. Leer el título. Tranquilo. Creo que había dos pasos antes de anunciar el fichaje del mapeo. El primero es poner este mensaje. Y el segundo, poner una tortuga. Un emoji, una tortuga. O un tic-tac. O un tic-tac. ¡Qué barbaridad! ¡Va a salir José Lu! ¡Lukita, Modric y José Lu! ¡Qué barbaridad! Los niños sonríen. ¡Uy, qué bueno! ¡Carbajada de José Lu! ¡Modric! ¡Uy, qué pena! ¡No! Me he cagado, chaval. Pensaba que iba adentro. Se ha acabado el partido. ¡Victoria! Debutamos con tres puntitos en un campo complicado. Bien, 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 bien. Me gusta. Me ha gustado. La segunda parte, al final, un poquito más descafinada. Pero bueno, el Atleti no ha tirado entre los tres palos así con peligro ninguna. Looney creo que ha parado una y ha sido la que ha cogido así con las manos. Así que bastante bien. Bastante buen partido de... Muy buen partido, perdón, del Madrid. Tres puntitos y... A pensar... No en el siguiente partido. A pensar en qué pasa esta semana con el amigo... Veremos a ver. Chicos, os dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si de así, un like se agradece. Suscribiros, comentar, activar la campanita para que os avise YouTube cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!